Amigos como estan sean bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal El dia de hoy hablaremos sobre un tema pues no se si nuevo, bueno si es nuevo, nuevo para el canal porque pues nunca había hablado sobre este tema porque pues no había suscitado pero bueno ahorita creo que es momento de tocarlo debido a lo que se va a vivir recientemente o el dia de hoy bueno el dia de hoy se sucederá algo que ocurrió hace 800 años que fue que el planeta de Saturno y el planeta de Júpiter estuvieran visiblemente desde la tierra muy cercanos entonces pues para mi considero que es un hecho muy importante que esta suscitando hasta ahorita, bueno amigos la verdad que estoy editando este video son las 7 de la tarde, 7 días y pues ya esta tarde noche y esta nublado, asi que no se que tal vaya a estar el cielo para cuando el video salga asi que pues esperamos que se despeje y pues que se pueda aparecer de mejor manera amigos ahorita sali a checar si ya se pudiera ver y si se vea, si se alcanzaba a ver desde aqui solamente que las nubes la tapan algunas veces pero son pacientes y si alcanzan a salir si se va a alcanzar a ver hay como se ve como Saturno y se ve a Júpiter ahi de un ladito o no se juntan desde la perspectiva que estamos viendo tenemos otros de aqui o no se juntan pero bueno en un pequeño paso de tiempo ya se podrá ver muy bien asi que bueno pues vamos en el video bueno amigos la ultima vez que se vio esto fue en el año de 1226 que fue hace 794 años y la proxima conjuncion que sera pues mas cercana sera en el año de 2080 y bueno ahora vayamos a la calle a ver que tal esta el cielo ahorita todavia no esta tan oscuro, son las 6.25 de la tarde, ahorita la hora que estoy grabando esto asi que pues lo mas probable es que se vea de mejor manera en el transcurso de la noche asi que pues vamos a ver que tal se ve ahorita bueno amigos quede mencionar que esto sera visible en el sureste de donde se encuentres sera visto al sureste y pues se vera mejor ya cuando sea mas de noche asi que pues a ver que tal se ve cuando ya sea de noche llevo esperando yo este suceso pues desde hace como una semana que fue cuando me entere que iba a suceder asi que pues espero que se vea muy bien porque los ultimos dias de estado salia en el crisis que se ve muy cercana a estas estrellas y bueno pues no sabia hasta que hace como una semana me entere que era Júpiter y Saturno pues hasta aqui el video de hoy espero se hayan interesado por esta rama tal vez creo que es astronomia creo que es astronomia creo que la astrologia es la de los signos sociales y eso pero creo que la astronomia es la que la que es sobre los planetas y eso espero no estar equivocado y bueno pues no se cuando volvemos a volvemos a tocar un tema sobre el cielo el universo verdad pero pues nunca se descartara porque pues es un tema que me gusta mucho asi que nos veremos muy pronto en un nuevo video que ya se acercan fechas navideñas muy importantes y nada mas nos veremos muy pronto y nada mas nos veremos muy pronto Gracias.